Hola familia Unisimón, estas son las 5 de la U. Con la huella especial del natalicio de centenario de nuestro rector fundador José Consuegra Jínez, se llevó a cabo la celebración del Día del Profesor Bolivariano 2024. En la ceremonia se reconoció la excelencia profesoral y la excelencia investigativa. Se exaltó al profesor mejor evaluado del año y al profesor del año. También se entregaron el reconocimiento, orden a toda una vida académica y al profesor bolivariano emérito. Gracias profesores Unisimón por ser la fuerza intelectual que aporta al desarrollo y progreso de la región y del país. Los embajadores de Unisimón desarrollaron una trivia Unisimón, un juego creado por nuestro colaborador Cristian Tolosa del Departamento de Sistemas, que consistió en una serie de preguntas acerca de la historia, los principios, los valores de la institución aplicado en la celebración del Día del Profesor Bolivariano. El primer puesto fue para el profesor Diego Andrés Rivera Porras, quien resolvió en el menor tiempo los aciertos y fue ganador de un bono consumible de 200 mil pesos en tiendas Dubó. El segundo y tercer puesto se lo llevaron las profesoras Adriana Mora Urbina y Heidi Adarme Romero, quienes recibieron cada una un bono de 150 mil pesos consumibles en esta misma tienda. La Universidad Simón Bolívar C de Cúcuta ya cuenta con la nueva intranet UNED, una moderna red de información y servicios exclusiva para profesores y administrativos. En UNED podrán encontrar información institucional, la programación de las actividades de la semana, las convocatorias laborales, el portafolio de beneficios y convenios para los colaboradores Unisimón, las últimas noticias de interés, entre otra información que se obtiene a tan solo un clic. ¿Qué esperan para unirse y explorar esta nueva herramienta de comunicación interna? Ingresa a www.unisimón.bedo.co, es la escúcuta y enamórate de ella. Con el objetivo de promover la salud mental, física y social, profesores y administrativos participaron de diferentes jornadas de optometría, vacunación, bailoterapia, salud oral, salas de relajación, masajes, cuidado femenino, talleres de salud, entre otros espacios, en la semana de la salud y la seguridad y salud en el trabajo, lideradas por las áreas de bienestar laboral y seguridad y salud en trabajo, de talento humano y la vicerrectoría administrativa y salud integral y deportes de bienestar universitario. El Ministerio de Educación Nacional aprobó modificaciones de registro calificado para cinco programas académicos de pregrado de la Universidad Simón Bolívar. Los ajustes están relacionados con la disminución de créditos académicos y la reducción de 10 a 9 semestres para los programas de ingeniería multimedia, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas y derecho. Gracias a todos, nos vemos el próximo mes en las 5 internas de la U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!